Le pedí a mi mamá su bolsita de maquillaje y me dio esto. Una bolsa de plástico, una bolsa Ziploc con todo su maquillaje dentro. Y no lo puedo creer, no puedo creerlo que tenga esto de bolsita. Si yo le regalé una, no sé dónde la dejó, la verdad. Pero como yo ya quiero empezar, voy a buscar una base de maquillaje. Así que... ¡Vean esto! Es otra bolsa, otra bolsa Ziploc, pero esta tiene brochas y se le quebró una sombrita de maquillaje. Y está ahí batido con las demás cosas. Es una brocha que tiene muchísimo color, pues por la que se quebró, pero... ¡Ay, Dios santo! Eso es un desastre. Esto nos va a servir de bronceador. Sí, lo vamos a usar. Esa brocha, vamos a dejarla ahí. Ahora sí, vamos en busca de una base de maquillaje. ¡Ay, aquí hay una! Bueno, me gusta, es un producto de Medellín, es una tinta, o sea, no tiene tanto pigmento y tiene bloqueador del 15. Vamos a usarlo con una brochita. No creo que sea con esta. Yo la usaría con esta, pero ya está más para allá que para acá. ¿Quién sabe desde cuándo? No la lava, vean. Quedó dura. Entonces, mejor uso una mía. Ok, veo que a lo mejor puede que no sea mi tono, pero vamos a ver qué podemos rescatar. Esta me la aplico en todo el rostro porque sé que no se va a secar. Es una tinta, tiene bloqueador, entonces no es un producto que se seque de volada. Y lo sabía, esto casi no tiene cobertura. ¡Ay, pero se siente súper bien, eh! Oigan, está buena esta tinta, eh. Me gusta bastante porque sí quita la rojez, sí quita las imperfecciones y a pesar de que no es una base de alta cobertura, yo la usaría a diario. Yo mejor voy a sacar todo para no estar batallando, ¿ok? Monedas, ¿por qué tiene esto en su bolsita de maquillaje? Dios mío. Bueno, voy a sacar todo. Ok, la bolsa, vean. No está en muy buen estado. Pero por mientras vamos a buscar un corrector. Bueno, tenemos este de NYX. ¿Por qué mi mamá tendría un corrector más oscuro que la base cuando usualmente el corrector tiene que estar más claro? ¡Gracias! Tiene cuatro. Obviamente, no las voy a usar porque no las quiero contaminar. Vamos a agarrar una brochita que tengo por aquí. Esta es mi brochita del rubor. Me encanta porque es una fluffy. Y vámonos directamente aquí arribita, justamente en el pómulo. Este, este color ya no tiene absolutamente nada. Está súper, súper lindo. Y, pues, creo que voy a usar mejor este pigmentito. Tiene brillitos, pero... Vamos a ver qué sale. Ok, ¿cómo vamos? ¿Qué les parece? Creo que todo va bien. Me acepto por el tono, pero fuera de ahí todo va bien. Y ahora, ¿qué les parece si nos maquillamos la ceja? Porque estoy viendo este producto aquí, que es un gel de cejas café. Ay, ¿y la brocha qué le pasó? Creo que está muy plana. A ver qué me cepilla, ¿no? Para mí es bien importante que este tipo de brochas estén como muy rígidas para que peinen muy bien los vellitos. Así que... Vamos a peinar. Pues, las cejas quedaron muy on point, muy bonitas. De hecho, ya creo que mi look es algo como bronceadito. Vamos a dejarlo así. Y ahora... Ay, no, ¿qué es esto? Mira, esto ni tiene tapa. Ay, son brillos. A ver, vamos a ponernos aquí. ¡Oh, están bien bonitos! La verdad se ve como un poco sucio, porque se le ha de haber caído otra sombrita, pero no tiene la tapa y así. Pero está bien bonito, no puedo creerlo. ¡Oh, están bien bonitos!